Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bueno, hoy os voy a hablar de un título que es totalmente gratuito. Ha salido sobre mitad de febrero de este año, de 2014. Ha estado un tiempo en Sting Green Lights y ahora es Free to Play. El título es Strange Yet, Acto 1. Bien, el título dura dos horas, está fragmentado en tres capítulos y suponemos que, bueno, dentro de un tiempo sacarán el segundo acto, ¿no? Bueno, el título no necesita que instaléis, si no, no te guiráis, ¿no? El SDK, ¿no? El Source, ya viene en el propio juego, ¿vale? Así que os ahorráis eso. Y bueno, pues es un título de exploración. En algún momento tendrá que disparar, pero básicamente es un título de exploración aunque la exploración no vale nada, ¿no? O sea, pero bueno, como título gratuito a todos los románticos de Half-Life 2, del Source, y que, bueno, y que, oye, pues puede resultar atractivo el tema de que, oye, lo ves ahí, ves el tráiler en Sting y lo ves gratuito y por qué no te lo vas a instalar, ¿no? Ya digo que dura dos horillas nomás, así que tampoco da tiempo a que llegue a aburrir, ¿no? Empiezas con un marinero que encalle su barco, ¿no? En una isla, bueno, lleno de tormenta, ¿no? Una noche, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tendrás que ver qué es lo que sucede, ¿no? Te encontrarás a una persona, parece que está todo vacío y te explicará un poco el tema, ¿no? Te dará un arma y tendrás que ir por ahí, como ya sabéis, pues a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ya os digo, para que lo sepáis, y para, no, como spoilers, no, para que sepáis que es un título de zombies, ¿vale? Y bueno, la exploración que tiene, pues es realmente circunstancial, o sea, es por decir que no vas disparando todo el rato Y lo haces en alguna que otra ocasión El título es compatible con el Oculus Rift también, tengo que decir Y bueno, cosas positivas de esto, pues ver cómo luce un motor después de 10 años, ¿vale? O sea, hay que reconocer, bueno, es la última versión, ¿no? Supongo que es la que viene aquí con el SDK, con sus pequeños filtros hay alguna mejora Evidentemente desde ese primer motor que salió en 2004, con Half-Life 2 Pero aún así, sigue siendo ese motor en todos los aspectos Y bueno, vale, pues para ver cómo a día de hoy tampoco ha envejecido mal Sigue siendo un motor que luce alguna que otra vez más o menos bien en los exteriores de noche Donde peor, en mi opinión, luce, por ejemplo, ¿no? Pero sirve para comprobar cómo todavía es un motor que ha envejecido bien Que todavía, bueno, ya digo que tiene algún momento de visualización Que dices, hostia, pues todavía sigue manteniendo, ¿no? Una regularidad, ¿no? Que podría ya estar muy desfasada, ¿no? El juego tiene algún que otro script Bueno, tiene dos, tres escenas que te hacen ver que para ser un juego gratuito Pues hombre, puede merecer la pena Vais a ver algún recordatorio en Half-Life 2, evidentemente también Y poco más, ¿vale? Es un juego gratuito, ya digo El que quiera, el que sea muy amante de Half-Life 2 Mantiene el juego, sus físicas Mantiene el Habok en este título Y bueno, tendrás que resolverlo pues como se hacía en Half-Life, ¿no? Más que pudes, pues en el escenario tener, por ejemplo, que rompe algún cristal Cogiendo ladrillos, ¿no? Cogiendo objetos Haciendo alguna que otra cosilla, ¿vale? Y algún pequeño guiño, Half-Life 2 Incluso alguna cosa que hay que hacer Pero vamos Merece lo que merece porque es gratis, ¿vale? Tampoco os hagáis... No veo miedo ni nada Porque todos los que hayáis jugado muchos títulos de miedo Principalmente con el Off-Dash Ahora, que es un juego de tensión En mi opinión, más que de miedo Este título no llega a ofrecer realmente Para cualquiera de vosotros que hayáis jugado muchos títulos De exploración o de miedo Ni ofrece miedo este título Ni ofrece exploración, ¿vale? Es avanzar sobre escenarios Abrir puertas Todo vacío, más o menos Pero bueno, gratis, como os había dicho Y puede merecer la pena Así que, bueno Lo dicho Nos vemos en otro próximo vídeo Y bueno, quien quiera que lo descargue Y un ratillo, pues bueno Es agradable Muchas gracias